Lo que se plantea es buscar el punto desde el que se ve una mayor área dentro de un polígono, entendiendo como que los bordes generarían una especie de defecto de apantallamiento o lo podríamos considerar como muros. Bueno, lo que comenta es que lo quiere analizar para zonas boscosas, es decir, quiere ver zonas desarboladas, serían las que están dentro del polígono, y ver el punto desde el que esa área desarbolada sería mayor. Aquí lo que vamos a plantear es hacerlo de otra manera, ejecutando herramientas de un complemento que se llama Visibility Analysis, que la verdad es que los algoritmos funcionan realmente bien y dan respuesta precisamente a este ejercicio usándolos de la forma correcta. Aquí yo ya he dibujado un polígono teórico, que va a ser el que utilicemos para buscar dentro de este polígono cuál es el punto en el que el área visible es mayor. Partimos de la base de que vamos a hacer el ejercicio en una superficie totalmente plana. Lo primero que vamos a hacer es fabricar un modelo digital del terreno a partir de un polígono, lo cual nos sirve ya para practicar con herramientas de rasterización. Para ello utilizaremos una que se llama V to Rast, Vector to Raster, y seleccionamos nuestro polígono, que será la capa que hemos denominado Layer, y aquí en Fuente de Valores Raster debemos seleccionar el campo Val. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos un atributo dentro de esta capa que quisiéramos transformar en el valor que tenga el raster, pues le opcionaríamos Atributo, pero en este caso vamos a poner un valor predefinido, que vamos a dar un valor cero, es decir, el suelo va a tener valor cero todo en su conjunto. El valor, aquí pone entre paréntesis, para uso oval sería, por lo tanto, cero. Y el tamaño de celda que vamos a asignar vamos a elegir algo relativamente pequeño, pero no tan pequeño para que nos complique muchísimo los cálculos, es solo para ver cómo analizar estas herramientas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, qué narices. Vamos a jugárnosla a un metro, un metro de píxel. O sea que vamos a transformar todo esto en un suelo de uno por uno. Dejaremos los demás valores predeterminados y ejecutaremos. Sí tiene, por el tamaño de píxel, todos esos bordes, digamos, mordidos. Pero bueno, si quisiéramos un raster prácticamente en el que no se vieran estos bordes mordidos, solo tendríamos que reducir el tamaño de píxel en la salida y ya está. Como podemos ver, lo que ha hecho de este raster es generar valores todo dentro del polígono, con valores asignándoles el valor que le hemos asignado en la herramienta, cero, dentro del polígono y no data o sin datos fuera. Vamos a guardar esto como nuestro, digamos, DEM de trabajo. Muy bien, ese será nuestro suelo de cálculo. Lo primero que haremos dentro de estas herramientas, de este complemento que hemos comentado antes, Visibility Analysis, será ejecutar un Visibility Index. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es calcular la proporción de puntos dentro de este raster de cálculo, la proporción de puntos desde los que hay visibilidad a cada punto. Una vez lo ejecutemos se entenderá mucho mejor, pero es decir, la herramienta Visibility Index lo que hace es calcular para cada celda la proporción de celdas del raster que tienen intervisibilidad con ese punto. Además, estas zonas de no visibilidad, estas de borde, porque recordemos que el raster, digamos, que tendría una extensión totalmente cuadrada. Pero estos valores de no visibilidad lo que hacen ya es hacer como de muro, es decir, aquí aunque no tengamos valores raster, digamos que desde este punto superior el raster a este punto, podría la herramienta entender que hay visibilidad, porque todo está sobre un mismo plano. Pero no, tiene en cuenta que aquí no hay raster y por lo tanto estas zonas ya serán no intervisibles. Así que si no nos hemos pasado con la resolución del raster, simplemente ejecutamos la herramienta seleccionando en este primer parámetro el radio de análisis, pues esto es, a ver, es relativamente pequeño. Por ejemplo, la extensión que hay de borde a borde es de solo 500 metros. Es un polígono bastante pequeño. Pero vamos a ejecutarlo y vamos a ponerlo, pues, por asegurarnos las diagonales, dejaremos por defecto 3000. Y esto es la altura del observador. Seleccionamos, por ejemplo, 1.8 metros. Y dejaremos todo por defecto. Ejecutamos la herramienta, lo cual, pues, dependiendo de la resolución del raster, tardará más o menos. Y veremos el resultado. Ok. Vale, pues aquí tenemos el resultado. Habrá que realizar unas pequeñas correcciones. Y, de hecho, para verlo más claramente, lo primero que vamos a hacer es recortar este raster para cargarnos todos estos valores de borde que, en realidad, son incorrectos. Para ello vamos a ejecutar la herramienta R mask de ECT. Este output file lo vamos a ejecutar y la capa de recorte será la capa layer y ejecutar. Muy bien. Este sí lo vamos a guardar por si acaso. Lo vamos a llamar visibility index. Desde aquí lo que vemos son las zonas en las que hay mayor visibilidad. Encontramos estas zonas blancas, más blanquecinas, que son donde los resultados son mayores. Se darían, pues, sobre todo aquí, en la parte central y en este lateral del polígono. Y luego, las partes más escoradas y más metidas dentro de estos, digamos, alveolos del polígono, pues, tienen valores mucho más bajos. Es decir, desde muchas menos celdas es visible ese punto. O al revés, desde muchas menos celdas son visibles desde ese punto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces para poder determinar cuál es ese punto desde el que mayor visibilidad hay? Es solo, pues, solo tendríamos que coger el punto desde el que el valor del raster es mayor. Pero, para confirmar esto, podemos hacer una prueba. que es transformar esta celda raster en polígono. Perdón, raster en puntos. Mantemos todo por defecto. y a partir de esta capa de puntos, si ordenamos por valor, estas serán las zonas. Vamos a ver, es en esa zona en la que cina que habíamos visto al principio. Vamos a intentar mostrar esto de otra forma. Vamos a hacer esto muy pequeño. de forma que tan pequeño que lo he hecho que ya ni se ve. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo. El mayor valor se da en un punto dentro de esta área, pero para contrastar vamos a probar a hacer una cosa que es seleccionar ese punto mayor que es justamente este. Vamos a seleccionar desde esta zona que también habíamos visto que es una zona interesante para nosotros y quizá en esta zona de aquí pues un punto pues por ejemplo que podría ser este. De esta forma habremos seleccionado tres puntos como vemos seleccionado tres puntos que vamos a utilizar para contrastar y calcular las áreas visibles o los polígonos visibles desde ellos. Con la misma herramienta crearlos como puntos de visibilidad. Le daríamos seleccionando la capa de puntos vectoriales utilizar objetos seleccionados solamente el DEM el modelo digital del terreno será nuestra capa DEM radio de análisis podemos volver a dejar la de antes que era 3000 metros altura de los observadores lo fijaremos a 1.8 igual que antes y ejecutaremos confirmando que es exactamente esta la capa que queríamos haber creado. Efectivamente. Ahora tenemos la capa preparada con los tres puntos con los tres puntos para poder ejecutar la herramienta de visibilidad y comparar sus valores para ver cuál de ellos es el punto de mayor visibilidad. En principio deberíamos tener que este es el mayor punto de visibilidad. Para ello si queréis lo que podemos hacer es asignarles un valor cambiar esta idea por algo que nos sea más útil como por ejemplo este debería ser el mayor y a este pues le llamaremos siempre 2 y punto 3 vamos a guardar esta capa por si acaso y la llamaremos puntos vs puntos visibilidad sobreescribir que ya lo tenía creado de antes y eliminamos estos intermedios y este lo vamos a dejar mientras tanto por si acaso volvemos a mostrar los atributos para ver que todo está bien y ahora sucede una cosa y es es la siguiente si al ejecutar la herramienta de análisis que sería la siguiente herramienta que deberíamos utilizar es la de view sheet digamos que si la ejecutamos iterativamente que sería seleccionando este icono de aquí sobre la capa de puntos digamos que el primer raster que generará será con este punto el segundo será con el feed número 2 y seguirá con el número 3 digamos que la herramienta siempre sigue el orden del feed es decir el orden en el que están escritos estas entidades dentro de la capa pero nosotros tenemos que recordar después cuando analicemos esos rasters y comparemos los resultados de visibilidad de un y otro que el 1 realmente es nuestro ID 2 el 2 es nuestro ID 3 y el tercero que cree será nuestro ID digamos ideal no sé si se entiende pero bueno solo hay que tener en cuenta esto con nuestro ID que hemos asignado en un momento no se corresponde con el orden por el que van a salir las capas de la herramienta lo siguiente sería ejecutar la herramienta de visibilidad sobre el DEM y vamos a dejar todo por defecto pero eso sí vamos a marcar iterar sobre esta capa y en output file guardaremos en un archivo lo guardaremos aquí en una carpeta que hemos llamado vs y los archivos se llamarán vs simplemente ¿qué es lo que va a hacer esto? automáticamente va a generar para cada entidad por orden es decir tenemos 3 entidades va a generar 3 archivos raster que los llamará con este nombre vs partido o sea vs barra baja y el número del fit o entidad del que se ha hecho el cálculo lo vamos a ir viendo sobre esta carpeta que voy a abrir aquí en la que no hay nada y vamos a ejecutar aquí deberían ir saliendo esos rasters como veis digamos que el 1 le asigna un 0 por defecto otra cosa que tenemos que tener en cuenta para después analizar correctamente los resultados este número no he sido capaz de encontrar la forma en la que sea pues un ID o el fit exacto que se está analizando no hay forma de cambiarlo así que nada simplemente tenéis que tenerlo en cuenta para para vuestros resultados ahora esperaremos a que acabe el proceso y después compararemos y veremos cuál tiene ese polígono qué forma tiene y cuál es el de mayor visibilidad y qué tenemos aquí vamos a intentar mostrar esto de la mejor forma posible vamos a quitar estas capas vamos a hacer estos puntos quizá un poco más grandes y vamos a etiquetarlos pues nuestro ID por ejemplo muy bien nuestro fit 3 en este caso se corresponde con este arrastre de visibilidad como habíamos dicho esto va por orden y además no sólo eso sino que empieza desde cero por lo tanto en nuestro astoque tenemos que ir pensando que este es decir el punto con fit 1 se corresponde con nuestro punto 2 y por lo tanto era el que digamos el el de una segunda zona que queríamos comparar con la 1 que en principio la ganadora debería ser el punto elegido como punto número 1 sólo hemos elegido estos puntos 2 y 3 para poder comparar sus resultados y ver que efectivamente se cumple que la visibilidad desde ellos aunque era alta es menor que desde 1 así que vamos allá ¿qué es lo primero que podemos hacer en este caso? como vemos el raster resultante es un raster que se compone de cero para las zonas en las que no hay visibilidad y uno para las zonas en las que sí hay visibilidad vamos a ver esto más claro vamos a generar una vista de este raster en las que los puntos de fuera serían transparentes esto y el raster sea transparente en cierta línea y vamos a coger pues un segundo banda por ejemplo de esta forma esta sería la visibilidad vamos a agrupar esto y vamos a llamarle visibilidad y vamos a hacer que no se puedan superponer vamos a ordenarlo para ver los resultados más fácilmente y vamos allá le seleccionamos todo es decir nuestro punto número 1 supuestamente ganador se corresponde por la herramienta de iteración con el punto 3 por lo tanto con el vsv2 el punto de id2 se corresponde con el 1 por lo tanto con el 0 este será el de 0 vamos a copiar el estilo y pegarlo en uno y en otro por lo tanto el vs0 se corresponde al 2 el vs2 se corresponde al 1 y por lo tanto el vs1 se corresponde al 3 como veis más o menos encaja encaja siguiendo la forma de lo que veríamos desde este punto es decir desde este punto si trazáramos una línea recta más o menos veríamos que en este punto como empieza digamos esta especie de muro que pueden ser árboles o puede ser lo que nos dé la gana empieza a cortarse la visibilidad por eso lo que vemos voy a quitarle el relleno a este chisme y vamos a dejar por ejemplo tal que así tal que así así como vemos pues al llegar a este punto empieza este muro y dejamos de ver en esta zona ya no vemos porque hay muro y aquí exactamente lo mismo veríamos hasta el más o menos la visibilidad que se genera justo con esta esquina a partir de aquí dejaríamos de ver cómo podemos cuantificar cuáles son estas áreas dos y digamos la ganadora pues muy fácil podemos hacerlo a partir de la herramienta raster stats estadísticas de capa raster que es lo que tenemos que saber que este resultado y es lo que nos va a permitir comparar esto que tiene valores 0 fuera y valores 1 para las zonas de visibilidad por lo tanto en estadística raster seleccionamos ese y ejecutamos directamente lo que vamos a ver es esta suma esta suma es la suma de celdas visibles es decir la suma perdón es la suma de los valores de todas las celdas es decir si los valores si las celdas visibles tienen valor 1 y las otras 0 la suma de todas ellas es la suma de valores 1 por lo tanto esta es la cantidad de celdas visibles esto luego lo podríamos transformar exactamente en un área visible porque sabemos cuánto mide cada celda que en este caso nuestro rastre original era de 1 por 1 metros pero bueno para esta comparación pondremos que el punto 1 tiene 87.517 celdas de visibilidad para el 2 que dijimos que era el 0 ejecutamos la misma herramienta y vemos que son 85.395 y por último para el punto 3 que se corresponde con nuestro VS1 el valor debería ser mucho menor 64.466 64.466 64.466 esto solo realmente era una comparativa para poder ver que efectivamente se cumple ese criterio de que ese punto desde el que el valor de la herramienta es mayor perdón el valor de la herramienta visibility index es mayor pues se cumple con que luego la visibilidad desde ese mismo punto pues también es la mayor ¿cómo podemos transformar este raster resultante en un polígono y cuantificar exactamente su área? debemos tener en cuenta que el origen siempre va a definir la precisión que tiene esa área claro al haber partido de un raster y a partir y partir de esta metodología pues pues vamos a tener estas pequeñas mordidas que van a afectar un poco a lo que es la precisión final para identificar el punto de máxima visibilidad nos vale y para definir aproximadamente el polígono visible también nos vale luego habría herramientas que podríamos aplicar al mismo para para digamos ajustarlo a lo que es el polígono final y generar rectas en estos bordes y demás lo que nos interesa que es transformar este raster que digamos es el ganador correspondiente al punto número 1 lo que tenemos que hacer es poligonizar el mismo con la herramienta poligonizar y tan sencillo como eso habrá generado a partir de los valores del raster pues como podéis ver dn la asigna es digamos el atributo en el que se asigna el valor del raster digamos que genera esta serie de polígonos podemos cargarnos todos los demás perdón y este vectorizado sería exactamente el polígono del raster original si lo que queremos es además reperfilar estos bordes pues podemos aplicar otra herramienta que es la de simplificar si queréis lo que podemos hacer antes de nada por ejemplo para ser un poquito más digamos más precisos en los cálculos si fueran de interés pues sería por ejemplo calcular el área actual de salida esto sería el equivalente al área del raster resultante que sería el área el área original por ejemplo lo pondremos en decimales y lo pondremos en en hectáreas por ejemplo y pondremos área partido de 10.000 estas serían las hectáreas originales de este polígono y ahora lo que podríamos hacer es simplificar con esta herramienta de simplificar lo que vamos a hacer es corregir estos bordes en los que se ven estas digamos mordidas que son fruto del raster si el raster por ejemplo suele se suele poner aquí en tolerancia en la misma resolución que el raster de origen pero bueno esto tendréis que ir probando vosotros voy a probar con 0.5 primero como ya veis ya corrige parte de ese de esas mordidas y luego voy a probar pues con 0.8 por ejemplo siempre es un poquito por debajo del valor del raster original y si aún así queréis reperfilar más pues vais subiendo a 1 y luego pues valores por encima del raster original por ejemplo en este caso pues ya queda un resultado todavía sigue apareciendo bastantes siguen apareciendo bastantes irregularidades pero podéis seguir podéis seguir probando voy a probar ahora con pues con 1 directamente y creo que en 1 se va a quedar en 1 se va a quedar no queremos perder más más área por aquí aquí sí que es cierto que se genera una forma de sierra muy rara así que vamos a seguir probando eliminar vamos a probar con 1 con 1 sigue generándose sierra vamos a seguir subiendo un poco más 2 casi no probaremos con 1 con 5 venga empieza a deshacerse esa sierra pero empezamos a perder mucha definición en otros puntos 1 con 6 y qué tal un 2 bueno como veis subirlo a 2 perdemos cierta resolución pero corrige todas estas zonas y no estaría nada mal para este valor de hecho lo que vamos a hacer ahora es este simplificado por suerte hemos guardado contiene un atributo nuestro valor calculado anteriormente así que vamos a hacerlo de nuevo crear un campo nuevo que se llame área corragida y vamos a usar las fórmulas recientes pues en la misma área que hemos calculado antes lo pondremos el número decimal aceptar como veis a pesar de haber corregido como veis a pesar de haber corregido pues apenas hemos perdido área bueno apenas digamos que hemos perdido de 7 5 8 a 7 5 2 pues unos 600 metros hemos perdido unos 600 metros cuadrados que dependiendo de la proporción proporción a toda la a toda el área que supone esto pues quizás quizás sea algo asumible eso ya depende de vosotros si no dejáis los resultados pues con el rastro original y listo esa es la forma si hubiera otra pues la diría espero que os fuera útil un saludo si no dejáis los resultados lo pondremos a la la a la a la 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 la